Bueno Armando, ¿cómo va? Hablamos de sextorsión, ¿no? Chantaje a personas que contrataron el servicio de una mujer, el servicio sexual de una mujer, contame. Bueno, no necesariamente se contratan servicios, porque las estafas que, varias de las que hemos visto, son personas que buscan mantener relaciones sexuales con alguien o conocer a alguien en particular, y buscan a través de Facebook, hay ciertas páginas de citas y demás, y empiezan en un chat con el perfil de una mujer, y una vez que empiezan a chatear, la mujer le envía fotos de ella, y le pide fotos de estas personas, de muchos de los que han denunciado, ¿no? Entonces empiezan a pasarse fotos, hasta que en un momento empiezan a pasarse fotos desnudos y demás. Al poco rato de que mantuvieron ese diálogo, se comunica con el masculino, una persona que se identifica como personal de la DDI, de la policía de Provincia de Buenos Aires, y que le dice que mantuvo conversaciones en WhatsApp, o por otro tipo de redes, con una menor de edad, y que esa conducta sería interpretada como una corrupción de menores, o grooming, o algún delito de esos. Y que recibió la denuncia por parte de la madre, que advirtió que la nena estaba mandando ese mensaje con un mayor, y que tiene fotos tuyas desnudo. Y que para solucionar esta situación, ya le comunicó el fiscal, el interviniente, y el comisario, y te mandan por WhatsApp la orden de detención, la orden de allanamiento, que van a venir a tu casa y demás, hasta que después de un rato de amenazas, te piden dinero a cambio, para pagarle al fiscal, para pagarle al juez, para pagarle al comisario, para pagarle el tratamiento psicológico a la nena, para pagarle a la madre, para pagar el celular que se lo rompió en la discusión. Y así arrancan a sacarte plata, por haber mandado esas fotos tuyas desnudo. En ese caso en particular, esa modalidad son delincuentes, no hay ninguna menor, ni ninguna mujer de por medio, son delincuentes que ponen en un perfil, una foto de una mujer, y que después te dicen que es menor de edad. Es decir que ahí, no hay ni siquiera ningún contrato, de una cuestión sexual, ni nada por el estilo, es un engaño, que se aprovechan de que vos te subiste a la motoneta, y le mandaste una foto desnudo. Y empezás a hacer transferencias, para evitar lo que es una supuesta denuncia. En otros casos, lo he visto por Face, empiezan esas comunicaciones también, igual, hasta que siempre el objetivo es que vos le mandes una foto tuya, y las extorsiones pasan por, si no me das dinero, voy a publicar estas fotos tuyas desnudo en la red, y a todos tus amigos, voy a publicar en los diálogos que tuviste conmigo, que me están mandando fotos desnudos, que querés tener sexo conmigo, y de vuelta le pueden sacar dinero. Y en otros casos en particulares, que es uno más reciente, que en ese caso trajimos a la señorita detenida, ahí sí había una intención de mantener un contacto sexual, y a partir de ese contacto, es que sabiendo ya la persona a quién sos, lo empezó a extorsionar, con el fin de que le diera dinero, si no hacía pública la relación sexual que había mantenido con ella. Así que, se dan esas tres modalidades. Por ahí la que más nos preocupa, en este caso trajimos a la persona detenida, es de nuestra provincia, con lo cual enseguida... Santa Rosa, ¿no? De Santa Rosa, pudimos identificar quién era, el dinero fue transferido a una cuenta de Santa Rosa, del banco de la provincia de La Pampa, era una persona que el celular era legítimo, la persona estaba absolutamente identificada, sabíamos quién era, ese es el más fácil de resolver, el que nos preocupa es el otro, el que se los contacta por páginas de cita o por Face, y empiezan a mandar plata a cualquier lado del país, personas desconocidas, porque hay una fotito de una mujer que no es una mujer, sino que un delincuente que está detrás de esa foto, y si pudiéramos identificar la foto de la mujer, seguramente capaz que es de otro país, cualquier foto que sacaron de Google. ¿Cuánto dinero le sacaron a esta persona? Normalmente, pero en este caso, el de Santa Rosa. El último caso en particular, un millón 160 mil, una semana anterior, 600 mil. ¿A la misma persona, esta mujer, o dos casos distintos? Dos personas diferentes, dos masculinos diferentes, con dos modalidades distintas. A uno, un millón 200, al otro, 600 mil, y después, en las de Face, de esto de que te mandan foto, y vos me llamando foto, hemos tenido un montón, y nunca bajan de 300, 400, es decir, vienen a hacer la denuncia, cuando ya se quedaron secos, se quedan secos, y pasan plata, y con la pretensión de evitar que le suban las fotos, o de que se entere la familia, de lo que él le está mandando una mujer, fotos desnudos. que es una locura. Vienen cuando ya no tienen un peso más. Se quedan sin plata, y hay que hacer la denuncia del primer momento. Tal cual. No, no hay que, primero, no hay que mandar fotos. No, no, seguro, no tenés que entrar en esa. Segundo, menos por las redes, porque hay gente que vos no conocés, digamos, esto parte por la idea de pensar que lo que vos ves en las redes sociales es cierto. La idea de que porque viste una fotito, y esa persona existe. Te mandó un comentario, vos dijiste, ¿qué pasó acá? Claro, y ahí le contestás, y empieza el intercambio. Hay que tener confianza en el contenido de las redes, mucho menos, mandarle una foto desnudo a alguien que no conocés, y si después te llaman amenazándote de que te van a denunciar, y que te van a meter preso, y eso, ¿cuánto? Acercate a la comisaría, acercate a un abogado, acercate a alguien que, a un policía, a alguien que tenga experiencia en esto, y que te explique si es cierto o no es cierto, y si sos víctimo de una estafa o no. Ir y poner plata como primera opción a alguien que te está extorsionando, es el peor error, porque a los 10 minutos te lo vuelvo a pedir más, y a los otros 10 minutos más, y más, y no termina nunca. ¿La formalizaron a esta mujer? La trajimos detenida, la formalizamos, bloqueamos sus cuentas, secuestramos los celulares, un montón de cosas que nos sirven para investigar este hecho. La trajimos detenida, pero le dispusimos una sustitutiva de la presión preventiva por ser una madre de 5 niños menores de 5 años. ¿5 hijos menores de 5 años? No los 5, 5 hijos dentro de ellos menores de 5 años. No todos son menores de 5 años. Así que está con una sustitutiva de la presión preventiva en la ciudad de Santa Rosa. Mientras tanto vamos a seguir investigando la situación. ¿Y la expectativa de la pena? Es un chantaje, el chantaje es una especie de extorsión en la que la persona te intimida a vos a que entregues cosas, dinero, a cambio de no revelar secretos tuyos. Tiene una pena de 3 a 8 años de presión. Gracias.